Hola, soy Kelly. Desde lobos inmensos hasta avistamientos de pie grande, aquí hay 9 criaturas míticas y legendarias de Alaska. Número 9. Kushtaka. Los Kushtaka son criaturas que cambian de forma y han recibido muchos nombres de diferentes personas en la sección noroeste de América del Norte, incluyendo leyendas de dos tribus de Alaska diferentes, la Tanaína y la Yupik, pero independientemente del nombre, las leyendas de la criatura son casi las mismas. Todas ellas representan a los Kushtaka como personas que cambian de forma, pero el alcance de sus poderes y habilidades varía según la gente que cuenta la historia. Algunos dicen que pueden transformarse en humanos y en ciertos animales acuáticos como las nutrias. También se dice que tienen el poder de transformar a los humanos en Kushtaka y que a veces hacen esto para ayudar a otros. La mayor diferencia de las historias, sin embargo, involucra la personalidad y el comportamiento de las criaturas. Algunos en realidad los pintan como criaturas muy amables, capaces de empatizar e ir abiertamente a salvar a las personas que se ahogan en las aguas o se pierden en el mar, aunque de las maneras que no sean agradables para el ser humano como convertirse en Kushtaka. Por otro lado, muchos cuentan las leyendas como si los Kushtaka fueran malvados y utilizaran varias tácticas para engañar a las personas para que se vayan a las aguas cercanas donde viven y luego llevarlas a la tumba. Incluso sin ir muy lejos, cuentan cómo utilizaban trucos e ilusiones para asegurarse de llevarse a sus víctimas. Número 8. Guajila. En Alaska, un mecánico estadounidense estaba haciendo algo de trabajo cuando afirmó haber visto a un lobo en esteroides. Este es uno de los pocos avistamientos confirmados de un guajila. Se dice que el guajila es un lobo de tamaño grande e incluso más grande que la mayoría de los lobos. También se dice que tiene una cabeza mucho más ancha, así que esto es bastante aterrador. Según la leyenda, el guajila se encuentra en Canadá y Alaska, y los Inuit creen que el guajila es en realidad un espíritu animal, uno que no teme derrotar a su presa comiéndole la cabeza de solo un bocado. ¿Qué son y si son reales los guajila? Es uno de los temas de debate más interesantes. Hay especulaciones de que son restos de una especie de la era del mioceno. Otros dicen que podrían ser los últimos huargos del mundo, pero no los de Juego de Tronos, sino los de la era del Pleistoceno. Algunos incluso especulan que podrían ser una especie de lobo completamente nueva. En cualquier caso, la gente crea en el guajila de una forma u otra, y algunos incluso afirman haberlo visto en la televisión, en la serie Monstruos de Alaska, donde los anfitriones afirman que vieron uno y apenas lograron escapar con vida. ¿Lo puedes creer? Número 7. Tiseruk. Los Tiseruk son criaturas parecidas a serpientes marinas que se dice que vagan por las aguas de Alaska. Solo sus cabezas se dice que pueden medir hasta 2 metros de largo. Sin embargo, a diferencia de una serpiente, el extremo de su cola es en realidad una aleta. En total, se dice que la bestia mide al menos 4 metros y medio de largo. La leyenda que rodea al Tiseruk es bastante simple. Es una criatura agresiva y no muy amigable con los humanos. Se sabe que van a los muelles y en realidad agarran a las personas con una velocidad impresionante y las arrastran a las aguas antes de que nadie pueda notar que incluso estaban allí. Un avistamiento más moderno del Tiseruk sucedió en el 2009. Un pescador pareció capturar la imagen de una criatura como una serpiente que atravesaba las aguas frente a la costa de Alaska. Si bien muchos videos falsos de criaturas tan míticas han sido desmentidos, este fue realmente verificado como un video real de un animal real atrapado en el agua. No se sabe si fue un Tiseruk, pero después de su avistamiento, muchas otras personas afirmaron haber visto a una criatura de ese tipo en las aguas de Alaska en algún momento u otro. Y ahora, el número 6. Pero primero, si tienes algo que agregar a estas leyendas e historia, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Nos encanta tenerte por aquí. Número 6. Tornit. En los antiguos días de Alaska, hubo dos grupos de personas que habitaban las tierras después de cruzar el Estrecho de Bering. Uno era el pueblo Inuit, que todavía vive allí. Luego estaban los Tornit, o los buquimanos de Alaska. Al principio se decía que los Inuit y los Tornit vivían en paz y se respetaban mutuamente. Pero los Inuit eran más avanzados que los Tornit y en realidad podían construir kayaks para salir al agua y pescar. Los Tornit no podían entender cómo lo hacían y eran bastante envidiosos. Según la leyenda, un joven Tornit estaba tan celoso que fue a robar el kayak de un joven Inuit y lo sacó a dar una vuelta. Pero cuando lo hizo, dañó el bote. Y cuando el joven Inuit se enteró de esto, esperó hasta que el joven Tornit estuviera durmiendo y lo apuñaló quitándole la vida. Por temor a una guerra total, los Tornit huyeron de la zona porque no querían ser las próximas víctimas de los Inuit. Dicho esto, hay historias de gente Inuit, así como de nativos de Alaska, que entran en zonas salvajes del estado y son asesinados de tal forma que no parecen ataques de animales. Haciendo que algunos se pregunten si la gente de Tornit está buscando venganza por lo que le pasó a ellos. Algunos en realidad dicen que los Tornit eran criaturas gigantes y que inicialmente lucharon contra los Inuit porque invadieron sus tierras. En cualquier caso, como dice la historia, todavía están escondidos en la tundra listos para atrapar. Número 5. Pájaro de trueno. Curiosamente, la leyenda del pájaro de trueno es una bastante extendida en América del Norte que incluye no solo a nativos de Alaska, sino también a los nativos americanos en la parte central de los Estados Unidos. Dependiendo de la leyenda que escuches, los pájaros del trueno son los que invocan los rayos y los truenos de los cielos. Además, se decía que su tamaño era tan grande que podían agarrar ballenas con sus garras. También se dice que estas aves cazaban serpientes relámpago e incluso podían lanzar rayos de su cuerpo. Aquí está la trampa. A pesar de que se trata de una leyenda prominente, un incidente en octubre del 2002 hizo que muchas personas afirmaran que un ave del tamaño de un avión pequeño, más de 6 metros de envergadura, volaba por Alaska. Y no solo una persona informó esto, muchas personas lo hicieron, llevando a muchos a creer que el pájaro de trueno realmente existe. Porque ninguna criatura ordinaria podría ser tan grande. Número 4. Halupalik. Los Inuit también cuentan historias sobre un monstruo llamado Halupalik. Esta es una criatura marina que en realidad es un humanoide en su apariencia inicial, pero se va pareciendo más y más a una criatura a medida que te acercas a ella. La piel del Halupalik es verde y cuando miras las manos de la criatura, parecen más garras que cualquier otra cosa. Además, emiten un extraño zumbido, ya que no pueden emitir palabras. Algunas culturas fuera de los Inuit se han referido a los Halupalik como las sirenas malvadas de los mares debido a sus características horribles y a su naturaleza desagradable. Los Halupalik siempre están atentos a los niños, específicamente los niños que han desobedecido a sus padres, y por lo tanto están listos para agarrarlos. Flotarán en las aguas y esperarán a que los niños que están cerca de sus orillas se acerquen aún más. Luego, utilizando sus zumbidos, los atraerán y los pondrán en bolsas para guardarlos. Una vez en la bolsa, los llevarán bajo el agua y los tendrán por toda la eternidad. Para ser claros, no se han reportado avistamientos oficiales de los Halupalik, ya que los Inuit los inventaron para asustar a sus hijos para que los obedecieran. Sin embargo, la historia ha perdurado, y ciertos programas de televisión y películas han hecho referencias a los Halupalik varias veces. Número 3. Hikiknak. En el lago Iliamna, se dice que hay un pez que es tan masivo y tan fuerte que puede cazar grupos enteros de animales solo en el agua. Múltiples tribus de Alaska han afirmado que no solo han visto a este monstruo, sino que también los ha aterrorizado durante siglos. Se ha convertido en parte de su folclor, y muchos han afirmado haberlo visto también en la era moderna. Un ejemplo fue en 1967, cuando un piloto llamado Chuck Crapuchet estaba volando sobre el lago Iliamna, y notó una criatura extraña en el lago. El anzuelo buscó a su amigo y fue a pescar a la criatura. Consiguieron el cebo adecuado, y de hecho ataron su cebo a un avión mediante cables de acero para garantizar su seguridad. Entonces, algo mordió el anzuelo, y tiró las cuerdas con tal fuerza que tiró el avión al agua. El avión fue recuperado, sin embargo, los anzuelos de pesca de acero estaban ahora completamente rectos, lo que requiere una gran cantidad de fuerza. Además, la comida que estaba allí, desapareció. ¿Lo puedes creer? Número 2. Atlet. Los Atlet son lo que podríamos llamar la versión de Alaska de los hombres lobo, pero con algunas diferencias. La gente Inuit describe a los Atlet como un ser que tiene la mitad inferior de un perro, pero la mitad superior de un humano. Lo que es diferente a un hombre lobo, ya que este a menudo se describe como un lobo humanoide. Además, las leyendas dicen que estas criaturas nacieron a través de la unión profana de una mujer y un perro. La primera mujer que hizo este acto tuvo 10 hijos, y solo 5 de ellos fueron Atlet. Los otros 5 eran perros normales. Su familia la echó, y su abuelo mató al marido perro de la mujer. Lo que la llevó a dejar a sus hijos a la interperie para que pudieran salir en libertad, sin temor a ser atacados por su familia. Esto, a su vez, condujo a la creación de más Atlet. Se dice que los Atlet son muy agresivos con los humanos, y que los atacarán si los ven, probablemente como un tipo de venganza por lo que les sucedió en el pasado. Número 1. Pie Grande. Pie Grande, como lo conocemos, puede que no sea una leyenda únicamente de Alaska. Pero para aquellos que estudian a la criatura, admiten que si hay dos lugares en América del Norte en donde podría esconderse sin mucho problema, serían Canadá o Alaska. Y ha habido personas que, según se informan, han visto a Pie Grande dentro del estado. Algunos de los avistamientos son en realidad muy diferentes a los cuentos habituales del Pie Grande, como una tribu de personas que son acosadas por Pie Grande. Otro grupo lo encontró y le disparó con escopetas, pero no cayó, y luego reapareció. Y tenía cicatrices del ataque, pero parecía estar en buenas condiciones. Un cuento decía que una criatura parecida a Pie Grande en realidad estaba observando un pueblo lleno de humanos, y luego, cuando lo descubrieron, lo persiguieron hacia un lago en donde Pie Grande saltó y se alejó nadando. Con tantos avistamientos a lo largo de los años, no es de extrañar que algunos consideren a Alaska como una de las verdaderas casas de Pie Grande. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste acerca de estos mitos y leyendas de Alaska? ¿Crees que alguno de estos son reales? Déjamelo saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte y nos vemos la próxima vez.